Luces, cámara, pragmático. Bienvenidos a un pragmático más y el día de hoy tengo de invitada a una mujer a la que tengo poco de conocerla, pero que la quiero mucho y que le hace honor a este nombre de podcast. Es una mujer pragmática. Está aquí Eloisa Acevedo. Ay, Miguel, yo también te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos mucha química desde la primera vez que nos vimos. Oye, y nos conocimos de la nada. De la nada, sí, de la nada. Porque llegué a Azteca por ti, la verdad. Sí me acuerdo que me mandaste un mensaje, ¿no? Ajá, que vi que había casting, no sé qué, y fui y te vi y yo dije, te amo. Y sabes que yo me sentía mal porque ese casting era para nada. Porque yo sabía que ese programa ya se iba a acabar. Pero sí sabía que, aunque no se iban a quedar ahí, pues que podrían quedar en otras producciones. Así es. Y sí pasó. Y sí pasó. Sí, qué padre. Oye, digo que eres una mujer pragmática. ¿Sí sabes lo que significa esa palabra? No. Ahí te va. Una persona pragmática es cuando no le importa lo que tenga que hacer para cumplir sus objetivos y que no siempre se va con la teoría, sino más con la práctica. Ok. Y que siempre está haciendo. Y creo que así éreselo. Te lo digo en buen plan y repito, aunque tenemos poco de conocernos, veo tus historias y veo tus cuentas y siempre estás activa y moviéndote. Sí, igual que tú. Sí, la verdad es que sí me identifico muchísimo con esa palabra. Siento que durante mi vida he cumplido muchos de mis sueños y es gracias a que soy muy perseverante y que estoy detrás. O sea, si yo tengo alguna meta y aunque me caiga, es como que estoy buscando la manera de cómo llegar a ella. Ahora, yo he escuchado que cuando son mamás muy jóvenes, pues se van por el lado de amas de casa y tienes dos niños grandes. Sí. ¿Cómo le hiciste para no soltar tu vida profesional y tus anhelos y aferrarte a ellos? Te voy a decir algo. Ser mamá me cambió la vida completamente para bien. Yo antes de ellos pensaba muy diferente. Y digo, te voy a contar la historia porque creo que es muy importante. Porque fue un parteaguas en mi vida. Cuando yo toda mi vida fui delgada y tuve buen cuerpo sin hacer nada. Entonces yo estaba acostumbrada a eso, ¿verdad? Ok, de genética. Ajá. Y cuando me embarazo de mi hijo mayor, de Memito, y me alivio. Yo tenía el estómago, bueno, muchas de las mujeres que están escuchándonos y han estado embarazadas, saben que pues es un shock de tu cuerpo cuando te alivias. En serio, es un cambio de que, pues, muy... Radical. Muy radical. Este... Entonces yo me vi en el espejo y le dije a mi mamá, mamá, es que yo no soy ella. O sea, mi cuerpo cambió demasiado. Mi mamá, no te preocupes, yo te voy a dar dieta y todo y vas a estar igualita en un mes. Pero yo no lo creía. Entonces me dejó, pasó el tiempo, me dejó el doctor empezar a hacer ejercicio. Yo nunca había hecho ejercicio así como que muy constante. Ajá. Y me meto al crossfit. Yo en aquel entonces vivía por las torres y abrieron un crossfit. Era cuando recién abrieron y que estaban súper de moda. Ajá. Entonces dije, voy a entrar ahí a ver qué. Entonces entro y pues imagínate de nunca haber hecho ejercicio, empezar a colgarte en las barras y todo eso que conlleva el crossfit. Pues sinceramente yo decía, es que yo no voy a poder hacer eso. Jamás. O sea, yo voy a las chavas que ya de que burpees, mil burpees y con la barra así de que haciendo pulo. Con la llanta. Con la llanta. Y yo de que guau. Porque es cuando lo sacan a la calle, ¿no? Y también. Sí, sí, sí. Y que andamos ahí corriendo en la calle y con las llantas y todo. Entonces, te digo que el nacimiento de mi hijo me cambió mucho porque cuando yo lo vi la primera vez dije, yo quiero ser la mejor mujer para él. O sea, yo quiero que él me admire, que esté orgulloso de mí. Entonces, o sea, la verdad el ejercicio fue algo como muy significativo en mi vida. Tenía a mi bebé, él cambió en mi cuerpo. Entonces me meto al crossfit. Y siento que empiezo a lograr cosas que antes nunca había logrado. Y creo que eso cambió un chip dentro de mí. Para todos, todos los demás aspectos de mi vida. Abrí un negocio. Tenía una tienda de ropa en ese tiempo. Y me acuerdo que no completaba ni para la renta. Me cobraban súper poquito y yo no completaba. Yo siempre diciéndole a la señora, me espero otra semana. Bueno, al menos no estaba sentada. Pero bueno, este... ¿Cuánto pagabas de renta? ¿Cinco mil pesos? Bien, ok, ok. Ay, no, es que me acuerdo y me doy tanta risa hacia la Eloisa. Entonces digo, ay, pobrecita. Pero bueno, me acababa de casar. Acabamos de tener un bebé. Y sinceramente, pues Memo y yo somos bien trabajadores. Y todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. ¿Verdad? Nadie nos ha dado nada. Este, pero... Bueno, empiezo al crossfit. Oye, pues me movió el chip también en mi emprendimiento. O sea, en realidad de que, oye, yo puedo lograr cosas también. Y me acuerdo que en aquel entonces apenas existía Instagram, Facebook, todo eso, pues empecé a tomar fotillos. Yo con mi Blackberry. Así que... ¿Era el que tenía bolita o era Toast? El que tenía bolita, el que tenía bolita. Ah, el que tenía bolita, sí. No, pues ahí tengo a mi hermano. Y no, vámonos a vender de mayoría a las tiendas y ahí nos íbamos. Y siento que, bueno, eso te digo que cambió mucho en mi vida. Porque hacer ejercicio y empezar a lograr cosas, como que ya te mueve el chip de, oye, pues yo puedo. ¿Sabes cómo? Sí, claro. Yo puedo. Yo pensaba que nunca iba a lograr eso y lo logré. Entonces puedo hacer muchísimas cosas. Todo lo que yo me proponga lo puedo hacer. Entonces, en ese momento, cuando ya empecé como yo a competir en crossfit, porque hasta competencias... ¿Y qué niveles son o cómo es? Pues sí, hay diferentes etapas, como que los que no cargan tanto peso, que llegan a cierto peso, y luego los medios y ya los RX, así se llaman, los que cargan así de que exagerado. Pero pues yo nada más estaba ahí conviviendo, entonces yo iba con los más abajitos. Pero la verdad es que sí estaba bien pesado. ¿Te ayuda mucho a bajar de peso el crossfit o es como para tonificar? Pues a mí me ayudó mucho a tonificar y sí, sí bajé también. Como que me chupé toda la grasa. Ok. Bien padre. Y aparte venías de un embarazo. Sí, aparte ya traía buena genética, venía de un embarazo, entonces la piel más firme y todo. No, cállate, yo estaba encantada. Encantada. Yo ya no quería dejar de ir, te lo juro. Entonces, bueno, me cambió de local al ladito del crossfit porque tengo que me enfermé. ¿Quieres estar ahí? Yo quería estar ahí para yo terminar de trabajar e irme corriendo ahí. Porque obviamente yo tenía ya mis tiempos bien contados, me llevaba a mi hijo a la tienda y luego mi esposo pasaba por él y así. Yo me iba al crossfit. Ok. Pero me cambié a ese local y estuvo muy padre. Ahí conocí muchísima gente. Me acuerdo que me puse enfrente de otra de vestidos que ya tenía mil años ahí. ¿En la misma plaza? En la misma plaza. Pero no sé si te acuerdas que antes las tiendas de vestidos era lo peor. O sea, rentar un vestido era de que, ay no, viejísimos y horribles. Ah, sí. Hace muchos años. Ok, no, pues es que como nunca he rentado un vestido, por eso no sé. A ver, cuéntanos eso. ¿Por qué era feo? Fíjate, hace muchos, muchos años no se usaba a rentar vestidos. O sea, en realidad era como que, no, pues ya no traes presupuesto, ve y rento un vestido así de que ya usadísimo y viejo y todo, ¿verdad? Ok, ya entendí. Entonces, mi papá toda la vida se ha dedicado al Ramón Cero y él iba mucho a Guadalajara y él me dijo de que, oye, es que fíjate que allá la esposa de un compañero tiene una tienda y esto. Y el otro, mi papá fue el que me metió eso, como que renta vestidos y me haces buen negocio, no sé qué. Entonces yo empecé, le hice caso, me fui a Los Ángeles. Y me fui la primera vez y traje 20. Ah, no, perdón, traje 5 vestidos la primera vez. Y luego la segunda vez que me fui ya me traje 20. Y luego ya me empecé a traer más y terminé con 500. ¿Para rentar? ¿500 vestidos? Para rentar, sí. Bueno, es que en Los Ángeles tengo entendido que se consiguen como modelos muy nuevos a un precio accesible, ¿no? Sí, a un precio accesible. Claro que tienes que entrar como, o sea, si quieres el proveedor, pues sí tienes que hacer una compra mínima, ¿verdad? Ok. Entonces me acuerdo que la compra mínima eran 20. ¿20 qué? ¿20 vestidos? 20 vestidos. En aquel entonces yo me traje ropa y los sábados en Los Ángeles, se te cuenta que sacan todas las tiendas y lo rematan de las tiendas de mayoristas. Entonces ahí conseguí los otros 5 vestidillos que me pudieron vender así por pieza porque no se podía. Aproveché, me los traje y funcionó. Y ahí traía yo a mis primas tomándoles fotos y todo, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo se llamaba ese negocio? Pasarela. Ok. De hecho fui de las primeritas que rentaba vestidos aquí en Monterrey. Órale. Sí. ¿Y por qué lo dejaste? Pues ahí va. A ver. Por inmadurez, o sea, porque en realidad no tienes como quien, un mentor que te diga qué hacer, ¿sabes cómo? Memo y yo, muy jóvenes. Sí, claro. Este, el negocio empezó a dar demasiado, entonces me cambio a otro local más grande, dos pisos, sobre Lázaro Cárdenas, ya de cuenta que mi tienda se veía de que guau, y ya me conocía un chorro de gente. Entonces empieza a ver competencias, entonces empieza a ver competencias, o sea, ya empezaron a poner más tiendas, yo para ese entonces ya tenía como cinco años con el negocio. Un buen, un buen. Ajá, ya. Entonces me embarazo de Gael, y cuando tuve a Gael, la señora que me ayudaba con las costuras y todo eso, porque empecé a hacer vestidos de diseños míos, me metí a estudiar corte y confección. ¡Qué bonita! Para saber hacer patrones, entonces empecé a hacer diseños míos y hoy empezaron a tener de que un boom, porque pues yo desde chiquita, me acuerdo que agarraba libretes y me ponía a dibujar vestidos, de que yo así quiero que sea mi vestido de 15, y lo dibujaba. Ok, ok. Entonces, este, me metí a estudiar corte y confección para saber hacer los patrones, empecé a hacer los patrones a la señora que ella, este, ella había trabajado en casas de novia. Ok. Entonces cosía súper bien. Y ella me hacía los vestidos, atendía súper bien a la gente, y como que yo me apoyé mucho en ella, y cuando tuve a mi bebé, ella me dice, ya me voy. Y yo, no, Katy, ¿cómo crees que yo te vas? Ya me voy, porque ya no quiero trabajar, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo fue como que tres meses buscando a quien me ayudara, y entré como en un estrés así muy cañón, porque tenía a Memito chiquito y a Gael recién nacido. Y pues las hormonas locas, ¿verdad? Entonces, no era buena combinación. Y con tu empleada de confianza yéndose. Y con mi empleada de confianza yéndose, mi mamá vivía bien lejos de mi casa, entonces sí me apoyó mucho, pero no podía siempre. Ok. Y yo pecho todo el día, y la tienda se me llenaba, Miguel, pero exagerado. Exagerado, te lo juro que era montones de gente adentro, y mi hijo, el chiquito, se me salía del local. Ay, no, yo andaba súper estresada que no se me saliera, no me hacía caso. Ahí lo iba y correteaba y todo. Ya me lo traía. ¿Más el recién nacido? Sí. Yo andaba con mi bandita así con el Gael pegado todo el tiempo. Entonces como que me estresé demasiado, y hubo un día que llegué a mi casa y no sentía la mitad de la cara. Y yo dije, no, ya me va a dar algo a mí. Me va a dar, no sé, una embolia. Me imaginé mil cosas, ¿verdad? Parálisis facial o algo así. Sí, te lo juro. Me asusté demasiado, entonces dije, ¿qué van a ser mis niños y mío? ¿O que me pase algo? Fui al doctor, exámenes y todo, pues no era nada más que estrés. Ok. Entonces. Pero que si no lo controlabas al instante hubiera pasado. Claro, sí, sí, sí. Entonces yo me acuerdo que esa noche dije, Dios mío, ayúdame por favor, ¿y qué hago? Voy a traspasar el negocio. Oye, en mi mejor momento lo traspasé. Pero ¿por qué? Porque no sabía delegar, porque no tenía un mentor que me dijera, oye, cálmate, ahora lo entiendo. En ese momento, la Eloisa de eso, en mi momento no lo entendía. Tenía 25 años. Chavita y con dos hijos, claro. Estaba súper chavita, dos hijos, o sea, la mitad de la cara dormida, la lengua, no manches, no, dije, no puede ser. Oye, ¿pero sentías que estaba dormido o no sentías la mitad de tu rostro? Sentía que estaba dormido y como que la lengua también. Bien raro, bien raro, pero siento que sí, pues era también mi cabeza. De que me empecé a asustar y yo empecé a sentir más cosas, ¿verdad? Entonces, ya lo hablé con Memo y Memo de que no, pues traspásalo. Acabábamos de abrir el negocio de Apodaca, que tenemos nosotros un negocio de reclutamiento de personal. Ok. Lo acabábamos de abrir. Teníamos súper poquito. Y me dijo, mira, acá nos va a ir bien, pues ya. Y si era de reclutamiento de personal, ¿no podías de ese? Es que él maneja mucho como para empresas. Fábricas, ¿ok? Ajá, fábricas y todo eso. Va. Y pues a lo mejor sí me pudo haber ayudado, pero no sé por qué en ese momento, pues no se nos ocurrió otra opción, ¿verdad? No, y aparte era de tu negocio como muy específico, necesitabas a alguien. Ajá, que supiera coser y que supiera coser bien, porque si no te los echa a perder, etcétera. Porque pues mil historias, ¿verdad? De gente que llegó a ayudarme y los echaba a perder y todo, y bien caros. Entonces, pues tenía que cuidarlos. Claro. Este, y pues ya, así pasó. Dije, no. Si yo pongo la foto ahorita y alguien me da el dinero, este, significa, es una señal que sí lo tengo que traspasar. Yo con mis ideas, ¿verdad? Y de que, no, pues claro que lo iba a traspasar en un segundo, porque toda la gente… Lo ubicaba. Lo ubicaba. Ya clientes lo conocían, veían que estaba llenísimo, entonces yo creo que pensaban que yo estaba millonaria. Como normalmente piensa la gente, ¿verdad? Y que es súper fácil, ¿no? Que puede ser rentar un vestido súper fácil. Es que la gente cuando ve los negocios dicen, ay, bien fácil. Sí, bien fácil. No me ibas a estar siendo millonaria ahí. A mí nada, me dicen, pues nada más chile y pastel y ya, ándale. Sí. No, la verdad, es muchas cosas por atrás. Demasiadas. Sí, claro. Entonces, llegó una clienta mía, yo lo puse en Facebook, me acuerdo. No, pues la clienta ahí mismo, mañana te llevo el dinero. Que lo quiero, no sé qué, y yo, bueno. ¿En cuánto lo traspasaste? En 350 mil pesos. ¿Te dolió? Sí, bastante, bastante. La verdad, ni siquiera le di el precio que era en realidad. Sí, lo que querías era como… Yo era de que ya, o sea, ya me quiero salir y ya quiero estar con mis bebés y todo. Este, total, llega ella, me da el dinero y yo así de que… Mejor no. Sí, claro. No te creas. Y luego, no, ¿cómo me haces esto? Acabo de renunciar a mi trabajo y que no sé qué. Y yo de que… Dije, no, pues tengo que tener palabra, ¿verdad? Ni modo. Entonces ya, pues, le agarré el dinero y me fui bien triste. ¿Qué hice? Oye, qué cañón. Porque si tenías cinco años, o sea, traspasar un negocio de tantos años, esfuerzo, material, físico… Oye, mi página ya tenía un chorro de seguidores. ¿Y con tu página la traspasaste? No, la página me la quedé. No, no, no. Ay, mira. Eres mansa. El nombre y la página me la quedé. Ok. Ese nombre está… Yo lo registré. Y ella, pues, le puso su nombre. Claro que la muchachita no duró ni de un mes ahí. ¿Por? Pues porque la carga de trabajo era demasiado. Ella pensaba que era nada, cualquier cosa. Sí, de que ven por el vestido, míetelo y llévatelo. No, y aparte, ¿sabes que la gente también le gusta que lo traten bien? Yo ya sabía cómo tratar a las clientas. Las mujeres somos súper complicadas. Entonces hay gente que llega, pues, la verdad, con una actitud un poco pesada y tú tienes que saber manejarlas. Sí, claro. Entonces yo les daba por su lado y todo y las ayudaba. Entonces creo que la atención que yo les daba también era un plus en mi negocio. Entonces, pues, no sé, a lo mejor ella no tenía como eso y, pues, no, se quitó. Sí, la experiencia, a fin de cuentas, que te habías adquirido y que ya sabías por dónde darles. Sí, entonces... Pero un mes, no manches. Lo quitó. ¿Y no te lo quiso retraspasar? No, ya no supe qué hizo. Creo que lo traspasó a alguien más. No me acuerdo, no sé si vendió los vestidos, no sé qué pasó. Y ya se quitó de ahí. Y yo así con la lágrima. ¿Tuviste como una depresión después de traspasarlo o no? Sí, sí tuve. Y quise volver a poner, pero ya no era lo mismo. Ya había muchísimos negocios de rentas de vestidos. Ya eran como oxos, o sea, que ya en cada esquina. Y aparte, todas tenían ya los mismos. Los proveedores ya habían subido mucho el dólar también. Cuando yo inicié, pues, estaba muy bajo el dólar. Podía comprar muchos y ahorita ya no podía tantos y así. Entonces lo quise volver a poner y no crees que pasa lo de... ¿Te acuerdas de la Lady 100 pesos y esas cosas? Digo, me acuerdo de las ladies, pero de la Lady 100 pesos exactamente no. No te acuerdas. Bueno. ¿Cuál fue? La mía fue Lady Vestido. A ver. ¿Te acuerdas o no? Creo que sí me suena Lady Vestido. Sí, que no me quiso regresar el vestido y que tuve que ir por él. Creo que sí, sí, sí. Yo conté la historia. A ver, déjame buscar en internet. Ay, qué vergüenza, Miguel. Yo nunca pensé que se fuera a hacer tan viral eso. A ver, pero cuenta la historia, por favor. Es más, déjame buscar lo primero, Lady Vestido. Es que, ¿sabes qué? Tengo yo una memoria que me falla tanto y no me acuerdo exactamente. Lady Vestido, renta vestido, lo deja inservible y todavía exige, le devuelvan su dinero. Sí. ¿Es ella? Sí. México es el único país que está repleto de ladies y lords. Este fin de semana nació una nueva lady. Esta vez le tocó la ciudad de Monterrey. No manches. A ver, digo, ¿para qué lo leo si lo podías platicar aquí? Fui yo, fui yo. A ver. Lo que pasa es que yo hice un localito enfrente de casa de mis papás y ahí puse los vestidos. Porque yo lo que siempre peleaba era de que pago un chorro de renta y no sé qué. Bueno, dijo mi papá, aquí no vas a pagar y pues la gente ya te conoce, no sé qué. Entonces llegó esta muchacha un día y ya me dice de que no, súper bien ella y yo también. Ella va a tener un vestido que yo acababa de pedir, estaba precioso. De hecho, ahí traigo la foto en algún lado. Y pues se lo pone. Entonces ya le marcó la bastilla y todo. Pero esos vestidos de renta no se pueden cortar, obviamente. ¿De altura? De altura. Ella era muy chaparrita como de mi estatura. Entonces pues el vestido le cortó un poco. Yo ya me sabía la altura más o menos que tenía que cortar. Corté y le hice su bastilla. Entonces ella fue por el vestido el otro día, se lo llevó, excelente. Todo, fotos y fotos con el vestido, baile y baile. Y resulta que cuando me lo iba a regresar, oye, no me gustó la bastilla. Estaba bien fea. Quiero que me regreses el dinero. Y no te lo voy a entregar hasta que me lo regreses. Y yo lo tenía rentado para otra clienta. Entonces yo estaba súper nerviosa de que era el único que tenía. Apenas me estaba haciendo de vestidos y estaba ya queriéndose llevar uno. Oye, pero qué picuda y abusiva. Claro, sí. Lo usó. Oye, es que después empezaron a salir ahí fotos y todo de gente que ha habido el evento de que ella baile y baile y viene a gustar con el vestido. ¿Y luego qué le dijiste? Total, le dije, oye, no, no, te lo regreso el dinero, pero tráemelo, por favor. Sí le ibas a regresar el dinero. Sí, yo ya estaba. Es que mira, Miguel, yo soy bien de que no me gustan los problemas. O sea, gente problemática. Mira, por 800 pesos, adiós, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Pero pues el vestido costaba más que eso, obviamente. Entonces yo tenía mucho compromiso con mi otra clienta porque ella era clienta de muchísimo tiempo y no le podía quedar mal. Y ella era muy piqui de que ese le gustó y ese tenía que ser. Entonces ella no me lo quería regresar. Oye, se pasan los días y yo, por favor, mensaje tras mensaje tras mensaje, no me contestaba, se hacía loca. Entonces yo investigué dónde trabajaba y pues fui a su trabajo en el corporativo de Vancomer. Entonces, pues voy, le hablo y estoy aquí, no sé qué. Casi nos agarramos ahí en la recepción. No manches. No me lo quería entregar. No me lo quería entregar. Pero por qué no te lo... No me acuerdo que había como un vidrio así en medio de nosotras y el guardia ahí todo casi sacándome. Y yo dije, güey, pues nada más dame el vestido en tu dinero ya. Entonces se puso muy loca. Ella quería problemas. Como que no sé, andaba hormonal o no sé qué. Y se quiso desquitar conmigo. Dijo, me voy con ella. Entonces, no, pues yo, mira, en la compu en la noche. ¿En Facebook? Ah, porque abro el vestido. No, Miguel, un trapo. Haz de cuenta que lo arrastró por no sé dónde. ¿Pero a propósito o era cochina? No sé. Porque traía manchas verdes como de las cosas de pulseras que avientan en las bodas. Bueno, así. Todo agujerado de abajo, negro. No, no, no. ¡Cochina! Sí, cochina aparte. Yo creo que ella sabía lo que había pasado con el vestido. Y no quería regresártelo. No quería pagármelo porque yo les ponía a firmar un pagare. Ah, ya. Entonces, ella me firmó el pagare. Que yo creo que se asustó. No sé. No sé qué pasaría por su cabeza. Pero así pasó la historia. Entonces, yo puse en Facebook de que esta mona. Cuidado. Así como las señoras problemáticas del Facebook. Cuidado. Si la ven a entrar a su tienda, no le abran. Y empezaron a compartir. Oye, empezaron a compartir así todo. Porque yo conté toda la historia. Así con mis lágrimas y todo. Porque dije, no puede ser justo esto. O sea, le regalé la puesta del vestido. Ella andaba bien campante y todavía le regresé el dinero. Y te envió un mugrero. O sea, y me envió un mugrero que claro que mi otra clienta no se lo pudo poner. Le tuve que cambiar por otro vestido que ni siquiera le encantaba. O sea, a mí me gusta mucho dar un buen servicio y que la gente se vaya contenta con lo que recibe. Entonces, en esa ocasión, pues no. La clienta no, porque ya me conocía. Imagínate otra. Y supo la historia, seguramente. Claro, porque se hizo viral. No te digo que anduvo por todas partes. Oye, pero ¿lo subiste pensando que se iba a hacer viral? No, jamás. Jamás. ¿O querías que se hiciera viral? No, nunca lo pensé. Yo quería quemarla. Como que ahí con mi gente. Así de que con mis amigas. Ok, ok, ok. Quería sacar tu... Quería sacar mi coraje. De que, pues sí, es que sí me trató muy mal, muy mal. Y no falta la que te pone. Ponlo en público para compartir. Claro, y lo hice. Y valió. Entonces, empezó mi teléfono, que como loco. Y yo, ¿qué pasó? Y todas mis amigas en mi casa. No, Eloisa, mira, que ya estás en Twitter. Y que trending tab. Te lo juro. Ya todo mundo sabía de la ley de vestidos. Memes por todos lados. ¿Y quién le puso la ley de vestidos? Pues la gente. Ah, la gente. La gente. Sí, yo no fui. Fue la gente. Oye, ya sabían dónde trabajaba. La gente mandando mensajes al corporativo. Creo que sí tuvo problemas en su trabajo. Ella, por todo el problema que se hizo. Que mira la gente que tienes trabajando contigo. Lo que el banco y lo etiquetaban y así. No, fue un show. Ahorita donde puse en el buscador, Lady Vestido. Yo borré la publicación. La original. Sí, porque me dio miedo. O sea, en aquel entonces yo dije, ay, no, la voy a borrar. Pero ya era muy tarde. Oye, pero en todos los portales de internet existe Lady Vestido. Sí, ahí sigue. Tú crees esa chava. Y luego se reportó, te dijo algo. No, el novio como que me quiso escribir de qué amenazándome. Y bárralo y no sé qué. Y yo dije, no le hice caso. No le hiciste caso en ese momento. Dije, no, pues para qué anda ahí tratando así a la gente. Ni modo que se muente. Pero te trató mal. Me trató mal. O sea, fue muy déspota, muy hiriente con sus palabras y todo. O sea, como que me trató mal. Y es que tú tienes un carácter, digo, lo que te conozco como muy tranquilito, suave. Aguanto, aguanto. O sea, yo soy paciente. Pero sí debe de tener un carácter que tienes que explotar. Ah, claro. Sí, sí, sí. Pero nunca me gusta como agredir a alguien o decirle una mala palabra o así. No. Ok. Entonces ella sí. Y como se sentía muy segura porque estaba el guardia de su trabajo. Más coraje me dio, te lo juro. No, no, no. Yo decía, pero pasa el vidrio, por favor, ven para acá conmigo. Ah, pues es que entre el vidrio y el guardia. Claro. Entonces me dio mucho coraje eso. Eso fue lo que más coraje me dio. O sea, que ni siquiera fue a mi negocio a darme la cara, a entregarme el vestido. Yo tuve que ir por él. Y de esa manera, o sea, no, no, no. Así me acordé, me dio coraje. Un saludo a Lady Vestido. Un saludo a Lady Vestido. No digamos su nombre para no... No, no, no. Es más, no me acuerdo ni cómo se llama. Lo acabo de leer. Ah, ok, ok. No me acuerdo, pero pues sí, así pasó y ya. ¿Ibas a decir después? Pues ya, después se hizo viral y me hablaron hasta de la tele para que fue una entrevista y no sé qué. Yo no quise, me dio vergüenza. Ni me acuerdo. Me escribí de ahí desde acá. ¿Y no quisiste? A las noticias. Dije, no. Dije, claro que no, qué vergüenza. Si yo no podía con la vergüenza. O sea, yo decía, no, ¿por qué se hizo viral esto? ¿Cómo lo borro? Y te digo que borré la publicación y todo porque pues en aquel entonces, no sé, o sea, como que no estaba uno acostumbrado a ese tipo de cosas y nada. Pero sí es cierto que tienes esa como culpabilidad o vergüenza, no sé cómo llamarlo, cuando se ocasiona algo viral. A nosotros nos tocó con travesuras una ley de rebajas que no lo subimos nosotros, pero al final de cuentas travesuras fue como el centro. Y una cliente estaba esperando su turno mientras una señora se puso súper loca porque quería un descuento en sábado a las 3, que son horarios estelares donde nunca hay descuentos. Deja tú que quisiera descuento en ese horario. Se puso a gritarle muy feo a la secretaria y a insultarla y que si quiere este pago y que cuánto vale, y cosas así, aventó a la computadora, etcétera. Y la persona que estaba esperando la graba, la sube a redes y también se hace viral, pero súper viral. Que hay una youtuber, Yo Stop, sí, ¿verdad? Que también hizo un análisis del video. O sea, se hizo mega viral y la señora se sintió agredida porque salía su rostro. Entonces se hizo un tema súper grande, pero nosotros no subimos el video. Y la grabaron ni nada usted, ni tu personal. No, no, no. Fue otra clienta, pero ella decía que nosotros éramos responsables. Y si sientes ese como ching, le arruinamos. Bueno, no nosotros, pero se lo arruinó sola. Pero como era travesuras al fin de cuentas, sentías como que pobrecita señora porque la atacaban horrible. Sí, ándale, sí me sentía yo porque aparte le decían cosas horribles y todo. Pero sacamos una promoción que se llamaba Lady Rebajas. Hay que aprovechar. Aprovechando que el marketing no se vaya. Oye, ¿y te has peleado alguna vez a golpes? Yo creo que de chiquilla nada más, muy chiquita en el parque. Pero no. Pero nada así, ya más grande. Muy pronto seremos 10 sucursales de travesuras. ¿Quieren descubrir dónde estará la sucursal número 10? Chequen esto. 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 Como lo acaban de escuchar, llegamos a Carretera Nacional cerquitita de Esfera. muy pronto, Travesuras Carretera Nacional Oye, después de que abres esa segunda tienda de vestidos la cierras. Sí, la cerré porque pues obviamente ya no era lo mismo y sí tiene mucho que ver la ubicación en la que estés las instalaciones, todo, digo, estaba bonito ahí pero pues no estaba en una plaza comercial la gente llegaba porque yo publicaba en mis redes o así, pero no llegaban como antes, que estaba en una plaza la verdad muy concurrida, donde había bancos, donde había más negocios y ya me identificaban bastante que estaba ahí la tienda llegaba gente de sí, de la nada Vamos a regresarnos un poquito cuando conociste a Memo, ¿dónde lo conociste? Lo conocí en Los Rieles Ay, somos bien buchones No, y en aquel entonces éramos más, yo creo Entonces fui a Los Rieles con mis amigas puras mujeres y ahí hay un tema con Memo porque él dice que yo le pasaba por su mesa y yo digo que él pasaba por mi mesa O sea, Memo dice que según él yo le andaba pase y pase por la mesa y lo volteaba a ver y yo, hasta cree seguramente ¿Y no? Claro que no Él dice eso porque ya sé lo iludido que andaba ahí pasándome la mía que me hacía ojitos y todo y me da risa porque me acuerdo que le dije a mis amigas ese día está guapo, ¿verdad? Bueno, vamos para el ratillo Oye, es que digo, lo he platicado con personas del canal sin decir quién es que está muy padre tu posición porque eres una mujer joven pero con un matrimonio exitoso que la neta ahorita está medio complicado Sí, claro encontrar un matrimonio así Sí, sí, sí ¿A qué edad lo conociste? A los 18 Y me casé con él a los 21 ¿Y fue tu único novio? No, claro que no Pero si fue a los 18 Ay, pues ya tenía bastantes novios antes Aparte lo conocí y no anduve con él a los 18 Ah, ok, ok, ok Bueno, y luego pasaba por la mesa Pasaba y hace poquito me salió un recuerdo en Facebook de hace 13 años que decía Hola perdida Y le se lo mando y le digo ¿Quién crees que haya pasado por la mesa de quién? Porque en la boda fue un tema con el juez porque nos dijo que escribiéramos la historia de cómo nos habíamos conocido entonces cuando se la entregamos Memo decía una cosa y yo decía otra O sea, él no lo dice como madreada lo dice real No, lo dice real Así es O sea, él dice que él de chiquito era rubio y que él solo quemó Pero él te lo dice ¿Es en serio? Sí tiene los ojos de color, ¿no? Sí, tiene los ojos de color O sea, genuinamente cree que tú le pasabas por la mesa Sí, que él sigue diciendo lo mismo Entonces pues ya así pasó y anduvimos ahí entre que salíamos y nos peleábamos hasta que ya anduvimos bien y pues llegó Memito Pero fue el primero de la boda Claro que no, Miguel No, no te creas O sea, sí pero ya tenía cuatro meses yo de embarazo Ok Bueno, o sea de embarazo y luego Sí, me embaracé y ya decidimos Sí queríamos pero estábamos muy chiquillos Entonces dijimos bueno, pues lo adelantamos Y lo adelantamos ¿Y cómo le dices a tus papás que estabas embarazada? Ay, no pues me dio bastante pena y miedo con mi papá Tenías Tenía 21 ¿20 o 21? 21 Ajá Ok Si me casé con él a los 21 Es que digo, sé que no hay tanta diferencia generacional pero creo que ahorita está ahí un poquitito más fácil Ah, sí Como que es más común Pero si nos retrocedemos hace 15 años Decirle a tus papás metí la pata porque me pasó lo mismo que estaba bien cañón Sí, claro Andamos ahí agarrando valor y todo ¿Cómo le digo? Y sin dormir Con mi mamá pues había más confianza y con ella no batallé tanto para decirle y me acompañó Los dos le dijimos Pero con mi papá le dije que yo sola Le dije No, no mejor tú quédate en tu casa y yo le digo ¿Tenías miedo que le reclamaran? Pues sí O sea, no sabía cómo iba a reaccionar mi papá ¿Qué le dijiste? No, pues ya le dije ¿Qué crees? ¿Qué vas a ser abuelito? Así de directo No, así le dije que papá pues tengo que decir algo Yo creo que yo se lo sabía de verdad O como que mi mamá ya le había dicho No sé A lo mejor te ayudó a prepararlo Ajá Y ya mi papá me dijo No, te tienes que casar si no quieres Y yo pues no estaba enamoradísimo Yo no que el hombre de mi vida Y sí fue Mira, sí fue Sí, sí, sí Sí, sí fue ¿Y te casaste con pancilla o no? No, fíjate que no se me notaba nada ¿Y la gente sabía? Sí, yo nunca lo escondí O sea, nunca me dio pena eso Ya cuando mi papá supo y mis papás ya dije en todos lados Ya te relajaste Sí, ya Todo el mundo sabía Que estaba yo con calambres en la boda y que no podía tomar Tampoco sí Mi boda bien padre Yo no podía Yo estaba viendo a todos porque parecía 15 años Tenía mis amigas bien chiquillas ¿De 20? Sí, éramos todos de 20, 19 y así 21 máximo ¿Sí tuviste 15 años? Sí, sí tuve ¿De qué color fue tu vestido? Rosa Fue rosa ¿Está bien? Sí, con cristales y todo así Bonito ¿Siempre ha sido así como de De mucho glamour Sí, fashionista o cómo se le puede llamar Sí ¿No? ¿Siempre? Siempre ¿Nunca te he visto sin peinar? ¿Nunca te he visto fodonga? Siempre te ves como alineada Me dicen mis amigos ¿Tú estabas para trapear andas arreglada? Le digo claro que no No, pero trato Mi mamá siempre fue así también Siento que viene mucho de eso Yo siempre la veía súper arreglada y con tacones y todo Hace poquito te pregunté la semana pasada que pensé que tenías operaciones Estéticas Ajá Y me dijiste que solamente una Sí, solamente tengo el busto ¿Nada más? Sí quisiera hacerme la lipomía la verdad Sinceramente Sí quisiera pero me da miedito ¿Qué te da miedo? Que no me guste Ya, es el resultado No la decisión ni el proceso sino el resultado Y cuando te operaste el busto fue para ponerte me imagino Fue para ponerme Sí, cuando después de Gael Gael le di como un año pecho entonces dije no, si me las tengo que operar porque ya la sentía porque ya la sentía muy diferente como las tenía antes entonces pues nada más ahí rellenaron piel y me quedaron igual que antes pero pero ya en su lugar y todo Ok En el mundo de Instagram antes de que entrabas a la tele tú ya le movías muchísimo Sí, ya Y tenías como esa familia ya de seguidores y esa comunidad ¿Cómo la empezaste a crear? Yo empecé bueno, después de la tienda de vestidos que no tenía nada que hacer yo dije a mí me gusta mucho tomar cursos y saber cosas y todo eso ¿verdad? Y dije a ver me encanta maquillar y siempre mis amigas dicen que maquillame maquillame y a mis primas y a todo Dije me voy a meter a una escuela de belleza a ver qué onda Entonces ya cuando Gael se metió a la escuelita al kinder yo entré a la escuela de belleza y ahí empecé a maquillar Entonces fui a Macalena a un curso con Vico Guadarrama que es un maquillista de Ciudad de México y yo pues yo todo le veo negocio o sea yo veo y digo a ver cuánto cobraron y cuánto no, si es negocio Entonces yo fui a ese primer curso y vi que había como 40 personas ¿Y en cuánto estaba el curso? ¿Cuántos dólares? Creo que eran como 250 dólares ¡Uy! Por 40 personas Claro Son 100 mil Oye, la chava y en su local y todo ni creas que en hotel ni nada Son 10 mil dólares Claro, en un ratito en un ratito pero claro que ya pagaba viáticos el maquillista te cobra pues sus honorarios etcétera y dije ¿Qué tan difícil puede ser hacer eso? Y le contacté a Vico o sea ahí lo conocí y le dije pásame tu teléfono no, yo soy de Monterrey me gustaría llevarte bla, bla ¿Cómo está eso? Explícame ¿Qué se tiene que hacer? Y pues platiqué con él y lo traje Oye, ¿pero qué de estos? Sí, sí, sí Siempre me ha gustado ¡Qué chido! O sea, atreverme a hacer cosas Ajá Dije, total si no se puede pues ni modo le digo que no se pudo y a Dios le doy las gracias y no me va a regresar el anticipo Leí de anticipo Leí de anticipo yo también haciéndolo así No, no pero gracias a Dios todo salió súper bien súper, súper bien me acuerdo que fue ahí en Pabellón M el evento fue el primero que hice y de ahí empezaron a crecer mis redes porque él me etiquetaba en sus historias empezó a sonar empecé a meterle publicidad al evento contraté influencers etcétera ¿A quién contrataste? A Flor Vélez Flor fue de modelo con él Ok Este y muy padre la verdad estuvo muy padre Haciendo un paréntesis en esto dices hay que atreverse y creo que es la clave para poder hacer cosas Mucha gente pregunta ¿Cómo le hiciste para? y cómo creo que la palabra que va dentro del top 3 es atreverse y que después veas cómo lo vas a hacer o qué vas a hacer pero mientras no tomes ese paso no no vas a hacer mucho No Aprovecho para decirle a la gente que nos está escuchando y viendo que si traen algo en mente que se atrevan Exactamente Sí posiblemente no les vaya bien o van a fracasar pero también hay una probabilidad muy alta de que jale y que funcione Claro Claro Yo he fracasado muchas veces muchas veces y si te da para abajo y piensas de que la regué y soy lo peor y lo que tú quieras pero siempre hay que aprender de lo malo que nos pasa ¿En qué te tocó fracasar? Pues cuando me puse en casa de mis papás que no funcionó y tuve que vender todo y cero ganancias puras pérdidas Sí Entonces pues de ahí nace todo que yo dije bueno ok los vestidos ya no porque también no me gusta como hacer lo mismo que todos y que ya hay muchas cosas iguales No le veía como mi esencia a ese negocio porque pues ya todo el mundo tenía los mismos vestidos O sea en realidad era hacerlos yo otra vez encontré una buena costurera etcétera pero también las telas aquí en México no están tan padres tenía que y dije no este me metí a la escuela de belleza y empecé a hacer esos eventos y mis redes empezaron a crecer entonces este me puse a trabajar también con marcas de maquillaje que me contrataban para hacer videitos porque se me empezó a dar de hacer videos y de editarlos y todo y ya ellos me contrataron así de que te vamos a dar un contrato de un año y tú nos vas a hacer este contenido entonces sí me ayudaba mucho las redes de ellos también yo estar creando contenido súper este pues todos los días cada semana etcétera y eso me ayudó mucho mucho a crecer y como toda la semana les quiero platicar de Areya Viviendas es una empresa regiomontana que se encarga de transformar la calidad de vida de tu familia creando comunidades elementos y construcciones que generan deseo de destino y sobre todo deseo de pertenencia Areya Viviendas cuenta con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial e inician hoy en el sector inmobiliario donde nos hemos preocupado por generar bienestar para tu familia visita la página de internet www.areyaviviendas.com para conocer más de nuestros desarrollos y nuestra empresa Areya Viviendas sin duda donde tus sueños se hacen realidad y cuando empiezas a grabar videos no habías hecho nada así nunca no de hecho al principio me daba pena hablarle a la cámara se decía ay como le hablo al celular no ya no es como que las primeras veces y luego ya se quita que el que hayas evolucionado digo me voy a brincar tantito pero ahorita nos regresamos de las redes a la tele es un punto importante porque hablarle al celular que al principio es complicado llega un momento que como es tu celular le agarras tanta confianza que grabas una historia grabas dos grabas tres y si no te gustan las borras por eso creo que hay muchos influencers o tiktokers o como se le quiera llamar generadores de contenido digital que cuando llegan a la televisión no les va nada bien acabo de ver el caso de Paco de Miguel que a mí me encanta su trabajo y me hace reír muchísimo lo sigo y para mí es uno de los mejores creadores que tiene México pero me tocó verlo en la academia y estuvo muy rara su participación no sé si la viste no, no la vi se supone que había un guión que tenía que seguir de la academia pero según yo a lo que puedo ver él quiso meterle como de su cosecha pero efectivamente no es lo mismo tener un celular aquí o en un pedestal y que grabas una y otra vez a tener cinco cámaras camarógrafos switcher prompter un ritmo de conducción y su participación en la academia estuvo digo no soy quien para decir que no estuvo bien pero no estuvo no era él y Lolita Cortés le hizo hasta caras la gente en redes lo tupió bien gacho porque siento que la televisión efectivamente es muy distinto a hacer redes sociales las dos son aplaudibles y las dos tienen su mérito pero cuando quieren emigrar perdón migrar de una a otra que en mi caso me pasó de emigrar de la tele acá pero bueno ahí voy hay que ser muy inteligentes como hacer el switch claro y en tu caso regresándome ahora sí creo que te sirvió porque agarraste muy buen ritmo en celular en insta para poder hacer tele después sí la verdad es que las cámaras imponen demasiado yo creo que eso le pasó a él sí que dices oye no aquí no estoy en mi recámara ¿verdad? grabando la historia cuando yo quiero y a ver si me veo mal lo vuelvo a grabar y sabes que le pasó que aventaba una madreada y nadie se reía aventaba otra y tampoco entonces como que empezaba a aventar tantos eh dardos a ver cuál daba blanco al blanco que ninguno dio te bloqueas te bloqueas te paralizas bueno a mí me pasó eso yo la primera vez no hablaba yo no hablaba en la tele en tele sí y luego quiten a esa ni hable la gente sí digo es que lamentablemente la gente no perdona no son bien feos son bien feos pero ya te quieren mucho ¿no? ya ya me quieren ya me quieren ya me los gané es un proceso donde tienen que ganar el público pero en el caso de Paco que pues el público que tiene conquistado está en las redes y la gente que ve la tele es una parte importante que no tiene redes ¿estamos de acuerdo? sí 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 entonces siento que no le dieron tiempo de ganarse a la gente en una participación es imposible pero sí está muy cañón o sea de hecho Lolita le dice estaba William se llama el conductor el co-conductor y le dice ah no sé qué de Lolita y Lolita no ni siquiera lo estoy viendo así estuvo muy fuerte no se debe haber sentido horrible cuando te hacen algo así en televisión y tú no estás siendo tú ¿han hecho algo así o qué? no 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 pero pero pues me imagino que se debe sentir muy feo digo yo con los comentarios de la gente me sentía muy mal porque ya ves que leemos comentarios en Facebook y todo yo veía el comentario y yo de que mi corazoncito mira yo lo digo con mucho respeto y no se me vayan a sentir la gente está loca el público está loco porque un día te ama y luego te odia y luego llora contigo y luego te apapacha y luego te la raya pero el punto es que estén ahí viéndote aunque te critiquen te juzguen te aplauden la gente está loca sí sí ya después dijo ay no me lo tengo que tomar tan a pecho ¿verdad? este así pasa y me los voy a ir ganando y así así fue digo obviamente hay gente que no te quiere otros que sí pero ya como que no me afecta sí es un procesillo bueno regresando ¿empiezas a grabarte? sí empiezo a grabarme trabajo con marcas de maquillaje empiezo a hacer cursos de automaquillaje con otra amiga mía que también ella me ayudó mucho en redes se llama Meli y le mando un saludo este empezamos a hacer cursos porque ella me veía que yo organizaba y me dijo vamos a traer un maquillista de Ciudad de México y yo sí está bien juntas entonces no funcionó esa vez no funcionó y ya teníamos todo separado el hotel y todo y le dije ey vamos a dar un curso tú y yo tú das un look y yo doy otro pues para aprovechar que ya tenemos eso rentado oye pues se nos llenaron los lugares en una semana neta sí y empezamos a hacer cursos cada cierto tiempo y luego llegó la pandemia y se acabó y así pero pues ya después puse el salón empecé a dar yo los cursos ahí ¿cómo te pescó la pandemia? me pescó cuando apenas iba a abrir el salón el que acabas de abrir hace poco pero no era ahí o sea le pusiste pausa al proyecto ajá le puse pausa de hecho o sea me quité me quité y dije cuando ya pueda me lo vuelvo a poner pero si haz de cuenta que yo lo puse a los dos meses fue la pandemia ¿así lo alcanzaste a poner? sí pero todavía no habría o sea ya había rentado lugar pero la inversión ya estaba ya estaba como equipándolo y llega la pandemia pues ni siquiera lo abrí bendiga pandemia pero pues me puse más en redes seguía trabajando con marcas de maquillaje y eso me ayudó bastante también para seguir creciendo empecé a agragar videos en tiktok de peinados y todo y también funcionaban súper bien ¿y sigues haciendo tiktok? ya casi no fíjate y debería retomarlo porque si si me iba bien ¿y por qué dejaste de hacer? pues porque ya ahorita estoy bien ocupada o sea voy a la tele en la mañana y luego córrele por los niños come ¿y qué van a comer? vete a trabajar si tengo citas o checa lo administrativo o qué promociones vamos a poner o sea te digo que tener un negocio es atrás muchas cosas no es nada más irte a parar ahí que te llegue la gente entonces pues si tengo que hacer como una estructura de lo que voy a dar en el mes de a ver cuáles son las metas de hablar con mi equipo y decirles oigan motivarlas también a ellas porque yo principalmente cuando puse este negocio es porque quiero ayudar a mujeres a que ellas crezcan también o sea yo en mi barquito que voy las que se vayan subiendo van conmigo ¿sabes cómo? yo no nada más pienso en mí en ganar dinero y esas cosas siento que yo creo que tengo una misión en esta vida y es que me gusta ayudar a los demás y me gusta muchísimo ver a las mujeres crecer me encanta o sea siento que puedo ser yo como un puentecito y yo les digo a ellas yo sé que en algún momento cada una va a volar por su cuenta ¿verdad? pero quiero que estén aquí conmigo y aprendan muchas cosas y estén listas para cuando ustedes se quieran ir o si se quieren quedar conmigo pues qué padre ¿verdad? pero así va a pasar en algún momento pero qué bonita mentalidad y sí se nota y no es mentira ni barba se nota esa esencia de cuando alguien quiere ayudar cuando es alguien bueno como tú se nota se palpa que quiere que la gente que está alrededor crezca que no tratas de aplastar que no tratas de aquí te quedas porque hay gente así que a ver eres de mi equipo y de aquí no te mueves y claro que tienen que crecer claro exacto todos queremos más nada más que sí hay que saber cuándo a veces se quieren adelantar exacto pero esa gente que está contigo y que sabe que tú les vas a ayudar y que sabe que eres buena persona es como confortable no está padrísimo la verdad yo estoy bien a gusto con las chicas de mi equipo ahorita porque yo hablo mucho con ellas y soy sincera o sea yo les digo de que miren aquí el crecimiento va a estar de esta manera yo quiero que a todas nos vaya bien que todas se puedan comprar un carro que puedan sacar una casa cosas así que todo el mundo sueña con ese tipo de cosas ¿verdad? entonces claro que quiero que sea real y quiero que ellas lo noten que vean que va a haber trabajo y que va a haber trabajo para todas ¿y te ha tocado alguna una lady mala experiencia? ¿alguna lady? alguna que te robe alguna que te fíjate que gracias a Dios no que yo me haya enterado no 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 la verdad es que sí tengo muy buenas chavas en mi equipo espero que no te pase espero bueno es que a lo mejor ahorita porque tengo apenas poquito o sea tengo dos sucursales y digo pues aquí yo me puedo partir ¿verdad? pero yo creo que cuando ya es volumen de que ya tengas más de tres o cuatro pues sí está bien complicado porque pues imagínate llega alguien a un corte y no te das cuenta y lo cobran ¿y cómo vas a saber si no estabas? ¿y ahorita cómo los controlas? pues mi mamá me apoyó muchísimo mi mamá me apoyó muchísimo estar ahí llevamos cámaras etcétera las cuentas pues súper claras porque luego te sale el diablo interior que traes dentro cuando alguien te sí pero no hasta el momento no 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 la verdad confío mucho en ellas confío mucho en ellas las conozco ya de más tiempo y sé que son personas leales oye hace poquito estaba viendo un live que te estaba sementando un buen chisme cuéntalo ya sabía que me ibas a preguntar Miguel pues fíjate todo comenzó cuando yo tenía ocho años es real te lo juro yo tenía ocho años salí al parque y me acuerdo que hice la primera comunión y yo andaba de que quería que todo el parque me viera con mi vestido puesto entonces le pedí permiso a mi mamá de ir al parque con mis primos este y ya fuimos y estaba un niñito ahí bien bonito me acuerdo con pelito de hongo y yo pues lo saludé que yo era muy platicadora entonces pues el niño se quedó enamorado de mí en ese momento él me lo dijo después verdad que en ese momento que wow porque yo andaba con mi vestido de primera comunión y estuvimos ahí como que éramos amiguitos del parque y así después él se cambia de casa y ya de más adolescente yo que me empiezo a juntar como en otra colonia pues resulta que él vivía en esa colonia entonces nos reencontramos y fuimos amigos y todo él iba a mi casa yo iba a su casa etcétera pero jamás en la vida pasó nada o sea él no me gustaba no me gustaba simplemente no o sea como que no no sé me caía muy bien era mi amigo pero nunca me gustó entonces sí quedó pero él estaba bien aferrado de que sí me tiraba o sea sí me tiraba rollo de que quería algo más conmigo pero yo siempre le dije que no 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 quería entonces él se va a Canadá y pues vive allá ahorita todavía está la fecha tiene una novia ya pero él toda la vida lo había tenido yo en Facebook cuando abrí mi Instagram pues lo tenía en mi Instagram porque era mi amigo entonces él me empieza a mandar mensajes de que me contestaba historias de que hermosa y ya sabes corazones y la madre y yo a veces de que güey pues te conozco me da pena como ignorarlo o sea como que sabe que estás casada exacto y yo nada más de repente gracias o sea o a cosas así verdad la verdad es que no tampoco lo ignoraba por completo pero no le seguía el juego nunca entonces él empezó muy intenso muy intenso así de que me encantas no sé qué bla 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 y luego me mandaba videos con la novia de que como que para que los viera y todo yo a ver cómo sí con la novia sí con ella con ella con esa chava o sea él con la novia ajá juntos no o sea videos íntimos íntimos no manches él me mandaba videos así con ella yo me acuerdo que se los enseñaba a mis amigas de que mira ese mono lo que me está mandando porque estábamos en una quinta ese día de una amiga y yo mira lo que me está mandando y luego te vas a ver y yo de que nunca le contesté jamás nada pero no por equivocación no claro que no o sea el mono como que quería ir no sé fantasear ajá sí 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 qué enfermo y de que ay yo quiero que vengas y que no sé y yo claro que no seguramente le digo si sabes que estoy casada y tengo dos hijos ¿verdad? le pusiste eso sí y él de que sí pero no me importa que me encanta así bla 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 y yo de que yo lo ignoraba porque para mí siempre fue como que güey pues no o sea un ¿sabes cómo? ajá como que un X ok pero me caía bien nada más y aparte como traía carro y nos andaba y andaba bien a gusto porque el niño me llevaba a mi casa y todo ok de chavitos de chavitos sí de chavitos y luego total resulta que un día en la madrugada me levanto y veo mensajes de él de que un chorro y Memo de que mira lo que me mandaron y que no sé qué y una la chava había hecho un Instagram falso y le había mandado mensajes a Memo de que yo andaba hablando con él con él pero como que era un Instagram de un hombre ok entonces este chavo me dice oye pues mi novia agarró el teléfono y vio que yo te mandaba mensajes se puso bien loca y no sé qué y vio los videos pues es que no sé si los vio o él borraría o qué pero si estaban ahí en mi conversación yo creo que si los vio ella qué debe haber pensado o sea estos están mandando cosas o algo verdad obviamente yo hubiera pensado lo mismo entonces ella se puso toda loca y desde ahí no me ha dejado en paz todavía todavía ¿qué te dice? pues me manda mensajes me amenaza y cosas así a ver pero está claro que tú no le dabas pie porque porque no se la agarra contra él exactamente es lo mismo que yo pienso porque yo no sé el que le diga o sea él también a estar igual de chisqueado que ella ya ahorita me pongo a pensar y digo él le ha de decir que yo lo quiero o que fui su novia o no sé por también darle celos no sabes es que también hay cada loco y él era muy intenso muy muy intenso conmigo y como yo nunca le hice caso y así siento como que más se quedó picado como que picado más se aferró entonces así pasó y la chava Instagram falso tras Instagram falso ya me hackeó tres correos me ha intentado hackear mi Instagram un chorro de veces porque él me dijo es que ella tiene amigos hackers y no sé qué ¿y qué le decía a tu esposo? que yo le andaba mandando videos a a a a güeyes y yo de que ok le digo a mi mamá pues que te lo mande que te dé pruebas claro que no le mando nada o sea lo bloqueó y así como que nada más quería como causar problemas o no sé que ella tenga idea de qué o como bien dices quién sabe qué le estoy diciendo él le diga yo sí porque porque hay hombres que como para creerse más hombres ¿verdad? de que a esta morra esta sí 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 entonces ya la última vez yo lo tenía bloqueado de todas partes y cuando ella me manda los correos y luego me dio mucha risa porque Smith quién sabe qué así como que un hombre muy gringo y yo oye esta vieja otra vez se hubiera puesto aquí sí dije esta niña otra vez chingada Smith sí Smith quién sabe qué y yo güey no seas ordéate tantito que no eres tú sí ponle un nombre mexicano o algo sí no me amenaza así de que vas a ver y te voy a ir a buscar y cosas así ¿y le has contestado a él? no nunca le contesto o sea yo nada más siempre la bloqueo la bloqueo la bloqueo porque sé que es ella pero ella nunca me ha dado la cara como de su cuenta personal ¿sabes cómo? ¿y si sabes quién es? sí sí sé quién es sí sé quién es ¿te sigue? no no me sigue pero me sigue ya de sus 20 mil cuentas porque este mono te digo que lo desbloqueo y le digo oye güey ya por favor o sea controla tu novia dile que tú y yo nada que ver o sea que qué está pasando necesito saber porque ya me está causando muchos problemas que esta niña me esté molestando 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 todo el tiempo este y ya total me dijo no es que tiene muchas cuentas falsas y yo la acabo de dejar a lo mejor por eso te estaba mandando mensajes de hecho ando en Monterrey por si quieres que nos veamos para explicarte todo ay güey sí déjame le digo a Memo sí yo de que ya lárgate mi vida por favor maldita la hora pero andabas feliz con el vestido de primera comunión y en el carro con él ay no qué risa pero si hay cara le enfermó y qué dijo tu esposo o sea no o sea yo le digo de que esta niña o sea molestando pero no se enojó con él no no es que en realidad pues como que no le tomamos mucha importancia pero a la vez lo platicamos como que muy equis sabes como entonces ya total así quedó y me dijo de que es que mira estas son sus cuentas falsas entonces a ver si eran de él o de ella de quién porque me pasó como 20 mil y todas me seguían neta todas y ya las bloqueé todas claro y él como supo cuáles eran las cuentas falsas no sé un par de locos yo creo entre los dos las hacían o no sé es que hay gente muy loca sí y luego mira este es el facebook de su papá el instagram de su mamá por si quieres y este es el teléfono de la policía de acá por si la quieres denunciar y no sé qué van a decir y esta quién es sí como portándose bien contigo ajá según él y no hombre lo bloqueé otra vez o sea nada más como que yo quería de que ya por favor dile que me deje molestar porque ya no la soporto aparte te digo que me hackeó como tres correos mi instagram a cada rato me llega el código de seguridad de que para entrar es este ya tengo el código de seguridad te lo juro tengo un chorro de mensajes en mi celular de eso y es ella donde cada rato quieren yo creo que es ella que a fuerza me quiere hackear mi instagram me ha hecho instagram falsos con mi nombre y cosas así de loquita y te han tocado otros fans locos no la verdad nada más él él y ella sí porque ella ya se convirtió en tu seguidora ella también sí que porque aparte que se enojaba que porque yo salía en la tele y como sabe que yo salgo en la tele porque se ve allá en Canadá no pues si te seguía sí claro y yo ay bueno pero está chiquilla yo pienso que al rato ella va a decir que anda haciendo que vergüenza qué edad tiene pues yo creo que unos 21 22 a lo mucho sí a esa edad como que todavía estamos medio sí madura hombre si estás viendo que le está mandando mensajes a otra pues adiós el que sigue para que te andas ahí de que ay déjame me peleo con alguien que ni siquiera vive donde tú estás entonces sí está ella medio intensa y te digo que es lo que no me gusta como que el intento de hackeo a mis cuentas sí eso ya es un acoso ya no está chido ya no está padre cómo te recibe la televisión cómo te cayó muy bien Miguel fíjate que yo siempre había soñado con estar en la tele sí siempre cuando tenía mi tienda de vestidos yo iba ahí azteca porque tengo una amiga que se llama Isa Ross que le mando un saludo también ella tenía una sección como de moda entonces me invitaba mucho a que fuera y yo llevaba a Gael en la carriola bien chiquitito y un día me dijo amiga quédate porque van a hacer un casting no sé qué y yo de qué me quedaré como que quise pero y luego y mi hijo iba a salir de la escuela y dije no mejor no y ya me fui me pude haber quedado al casting porque ¿y para qué era? ¿no sabes? no me acuerdo creo que era para el programa ese de las mañanas pero en aquel entonces no se llamaba igual era otro ajá ok dímelo algo así o con ganas algo así sí algo así entonces era para eso y ya pues no no me quedé al casting pero siempre me quedé con la cosquillita de que yo ay quiero entrar quiero entrar y luego ya cuando vi tus historias dije es mi momento pero nunca intentaste en Televisa o en otro no nunca nunca atención si tienen hijos que cumplen años en septiembre tenemos en precio de remate los últimos horarios en travesuras en las nueve sucursales paquete todo incluido para 100 personas le damos la piñata el pastel merienda botana arreglos de mesa invitaciones personal de servicio todo incluido por este precio tan bajo las oficinas las abrimos a las 10 de la mañana y las cerramos a las 10 de la noche no incluye el show pero si ustedes utilicen el código pragmático el show va totalmente incluido los esperamos en travesuras porque en travesuras sabemos de fiestas siempre ¿te ves en otro programa? no sé creo que me podría ver en otro programa ¿de qué de qué de qué giro? pues me gustaría mucho algo como de moda o de temas así tipo motivacionales cosas así me encantaría como no porque fíjate que yo salí totalmente de mi zona de confort porque yo lo platico con Vero y le digo pero es que yo no bailo o sea neta nunca bailo ahorita estoy ahí digo ay me doy pena cuando me veo ay lo hice a dos pies izquierdos pero bueno échale ganas ¿nunca te gustó bailar? no no tanto la verdad no tanto yo soy más de cantar y cosas así como que pero si cantas chiquita si me gusta cantar pero no no sé si lo hago bien échate un pedacito ay no Miguel me da pena canto las de Gloria Trevi porque tengo la voz ronca así como y digo en el recuento de los oye si tienes como el tono ¿no? si lo tengo si lo tengo si me gusta cuando estoy sola ahí en mi casa ¿qué culpa tienen los demás? entonces yo soy muy de que o sea iba un antro así sí la bailadita pero no tan intenso o sea en realidad mis amigas eran más las que bailaban o así entonces te digo que totalmente fuera de mi zona de confort no sabía cómo leer un pronter y cuando entré ¿qué camisería México? y yo no 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 ¿qué voy a hacer? me quedé ronca los tres días ¿te lo juro? ¿de nervio o qué? yo creo no sé o de las menciones que tenía que hacer porque aparte tenía que elevar mucho la voz yo todavía no sabía cómo hacer eso entonces pues sí al principio sí yo decía ay se me hace que no voy a durar aquí no pero vas muy bien sí y ahorita ya me siento con más confianza ya 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 pasé la prueba de estar ahí toda callada y que no se ve qué decir es que yo veo a mis compañeros y digo uy como se les ocurren tantas cosas de la nada así en el aire o sea yo tengo que primero ver qué vamos a hacer y luego ya sobre eso lo pienso y ya vamos a ver pero así o sea como que a ver qué sale pero creo que la mezcla de personalidades en cualquier programa es eso o sea lo que funciona y tú tienes eh talentos digo todos tienen talentos pero tienes uno específico y solamente es explotarlo y lo has hecho súper bien sí muchas gracias ¿qué sigue? pues no sé ¿quieres hacer radio? ¿qué quieres hacer? ya me han invitado a radio pero no no fíjate que es que te escuchas muy bien por eso te lo pregunto ¿ah sí? no te lo digo en buen plan ay qué padre sí me gustaría pero es que pagan muy poquito o sea es que ¿qué te digo de los medios de comunicación? y no me gusta sentir que estoy perdiendo el tiempo o sea a mí me gusta como salirme de mi casa y regresar y decir hoy fue un día productivo no salirme a andar ahí sí bueno es que hay dos maneras de hacer medios de comunicación por pasión donde entregas todo el tiempo y el cerebro y que a lo mejor no es tan remunerable pero que llena tu corazón y tu alma y tu todo tu ser y hay otro donde como tú dices ¿sabes qué? pues sí me puedo mover pero ¿qué onda? sí a lo mejor estás en el lado donde necesitas como una remuneración muy tangible una motivación ¿no es cierto? no sí te entiendo sí pues es que mira como tengo mi negocio y todo y yo puedo ganar también dinero en redes con marcas etcétera o sea a veces digo de que bueno el tiempo que le voy a invertir en ir y venir y estar ahí una hora pues mejor acá en mi casa hago un video que me van a pagar cierta cantidad y a la semana va a ser tanto y estoy en mi casa no gasto gasolina no me muevo estoy con mis niños bueno también tienes ese lado que tienes que cubrir el lado de de ser mamá y esposa sí cocinas trapeas planchas claro ¿todo? todo ¿o te ayuda alguien? no si me ayudan pero cuando no se puede pues yo lo hago si lo sé hacer ok o sea si lo sabes hacer sí si lo sé hacer y mucho tiempo lo hice yo sola pues no te digo que antes no podía ni pagar la renta de cinco mil pesos Miguel iba a andar trayendo quien me ayudara pues no 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 pero pero hasta hace poco sí a lo mejor hace que unos tres cuatro años ya que empezamos mejor ya pero antes si planchabas lavabas antes yo todo yo llegaba de de trabajar de la tienda y me ponía a hacer la comida del otro día y a lavar y todo y luego me muevo es bien especial uy no quiere todo perfecto todo perfecto la ropa y la comida y todo eso todo perfecto vi que se cambiaron de casa hace poquito muy bonita la casa digo la vi por ruedas sí acabamos de comprar la casa en el año pasado y tú le metiste mano me imagino sí ahí vamos también pero también es eso como tengo metas de que digo es que le quiero poner esto a la casa esto y andar ahí haciéndome loca sin ganar dinero nomás por pasión y por amor al arte pues no sé o sea te ofrecieron radio sin pagar sí no sí me pagaban pero eran como 500 pesos a la semana o sea yo dije ¿quién? los gastó en el Oxxo pero ¿estás de acuerdo que gente que quiere hacer radio sí pueden empezar así? claro por eso creo que hay dos equipos bueno es que sabes que la otra vez te estaba escuchando y tú decías de que ahorita la gente ya no quiere como picar piedra ajá picar piedra y eso a veces se tiene que hacer para llegar a hacer algo ¿verdad? para que te conozcan y hacer otras cosas y tienes mucha razón la verdad es que sí me identifiqué con lo que dijiste y dije sí es cierto ya no puedo estarme quejando de que hay no que me paguen pues no o sea en realidad estás construyendo algo y vas hacia una dirección que a lo mejor en unos dos tres años no sabes a dónde te puede llevar sí creo que encauzarte puede costar trabajo esfuerzo y no tan remunerable pero te vas topando con gente contactos pero sí se necesitan muchos de estos aguantar sí 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 no pues yo ya tengo un año como un año dos meses ahí en Azteca rápido que se pasó sí estuviste ausente unos un rato sí se puede platicar del tema sí claro sí 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 cuánto tiempo estuviste ausente estuve dos meses sí dos meses ¿qué pasó Elo? perdí a mi vida vimos en tus redes lo anunciaste sí eh y iba todo bien iba todo excelente de hecho todavía no me saben decir qué pasó solo que pues no era compatible con la vida pero no hay una explicación como médica no pues la doctora me dice que son cosas que pueden pasar desgraciadamente pues mi bebé ya estaba formadito ya se movía yo lo sentía y fue un proceso súper súper difícil algo que no le deseo a nadie a nadie porque yo fui un viernes con la doctora a checarme mi mamá siempre me cuidaba a los niños cuando yo iba a la cita pero en esa ocasión andábamos memo los niños y yo juntos entonces yo ya tenía la cita le dije no pues vamos todos yo creo que sí los dejan pasar no pues no había nadie en el consultorio los dejaron entrar vieron al bebé lo estaba moviendo súper bien abrió la boquita cosillas así que nunca hacía verdad este y me dice la doctora que todo está excelente líquido amniótico latidos todo excelente así todo ese día nos fuimos al cine al otro día vinieron mis suegros porque mis suegros no son de aquí en Monterrey vinieron fuimos a comer con ellos y haz de cuenta que yo me gusta mucho el tuétano lo pedí como que me cayó súper pesado porque yo ya tenía mucho sin comer como mucha grasa ok llegué a mi casa vomitando pero un vómito así de que súper fuerte y se me reventaron todas las venitas de la cara del vómito ajá yo yo pienso que fue el esfuerzo que hice que algo causó pero no estoy segura verdad entonces después de eso me empecé a sentir muy mal y me quedé dormida me dormí un ratito y me desperté y le dije a mi amor que sabes que me siento bien rara que me siento mal me siento extraña pero hasta el momento no tenía ningún dolor eso fue el domingo en la noche en la madrugada voy al baño y veo que tengo sangre y veo que no esto no está bien y empiezo a tener contracciones yo ya sé lo que es tener contracciones tengo dos partos y voy y levanto y le digo sabes que es que tengo contracciones no cálmate no pienses eso y descansa y no sé qué no pues yo no puedo dormir y como a las 5 de la mañana le hablo al doctor y le digo sabes que tengo contracciones pero eran contracciones como que cada media hora cada media hora o sea no estaban tan constantes tengo entendido que depende de la constancia ajá es como que el riesgo que ya van a hacer entonces no no pues a lo mejor es una amenaza ve y cómprate estas pastillas y tómatelas y te va a las 11 en el consultorio eran las 5 de la mañana le dije no es que no creo que aguante hasta las 11 no tómate la pastilla total me salí todos dormidos en mi casa yo me salí con los dolores así de que horribles me fui a comprar las pastillas me la tomé yo ya estaba yo ya estaba llorando porque yo ya sentía que algo estaba mal entonces ya despertó otra vez le digo sabes que no llévame al hospital porque yo no estoy bien o sea algo me está pasando y no estoy bien empecé a dar con bastante agua con sangre entonces ya pues era el líquido amniótico que estaba saliendo y como que se me reventó la fuente entonces llego al hospital este entro casi a rastras porque no podía con el dolor y entro al consultorio de la doctora y ya me dice que pues mi abe había fallecido y pues pues ya me puse súper mal obviamente claro y ya me molijo que hay que hacer o sea que sigue o sea ya va a estar bien y todo no que si vamos a pasar la quirófana no sé qué y me pasaron a un cuarto como de observación y de ahí estaba esperando al anestesiólogo para que llegara y me metieran al quirófano pero pues no nunca llegó el anestesiólogo y me alivié ahí sin anestesia ni nada o sea de repente empecé a sentir horrible yo con mis otros partos me ponía un poquito de anestesia ok habían sido partos naturales partos naturales los dos pero me lo habían inducido entonces sí sabía lo que eran las contracciones y cómo tenía un parto y todo pero no el dolor tan intenso disminuido por las ajá disminuido por la anestesia etc no yo pensé que me iba a morir o sea sentí que me iba a morir te lo juro yo dije ya ya no voy o sea ya no voy a volver a ver a mis hijos porque era es algo o sea sentía que se me dormía el cuerpo las manos así yo estaba gritando gritando así que por favor ayúdenme y no te y no podía nadie más todos corriendo así de que la doctora y que mi mamá gritando de que el anestesiólogo y no sé qué y yo es que yo gritando de que es que no siento las manos y las piernas así me hormigueaban todo el dolor era algo intenso que jamás había sentido así algo extremo algo extremo entonces ya de repente siento de que yo le dije a la doctora no pues ya ya van a ser o sea ya yo ya lo sentía que estaba bajando mi bebé estaba cuando falleció estaba sentadito entonces se tuvo que hacer una manobrea manobrea para voltear y si si logró salir este ya se cuenta que lo tuve y pues ya se me quitó el dolor pero pues me quedé ida así como que claro me quedé ida yo como que no estaba como que yo decía no puede ser y ya me dijo la doctora lo quieres ver y le dije no 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 yo prefiero o sea lo que bien lo sé con su carita así recordarlo porque siento que si de por sí es muy difícil siento que si yo lo hubiera visto no hubiera podido con esa imagen si te hubieras quedado con esa imagen si no hubiera podido y Memo tampoco lo quiso ver entonces pues ya la doctora lo agarró y se lo llevó y ya me pasaron a mi quirófano porque tienen que limpiar hacerle grado etc y cuando desperté de la anestesia ay no yo estaba hablí y hablé de que ya me quería ir porque yo no sentía las piernas y estaba con una ansiedad así de que una ansiedad horrible tenía calor y las enfermeras ahí de que no hasta que no puedas mover las piernas y yo de que pero no podías por la anestesia si por la anestesia y yo de que haciendo de todo así para moverlas y lo ya no estés haciendo eso porque si sigues haciendo eso menos se te va a pasar y yo no pues ya me quería me empezó a dar un chorro de ansiedad porque imagínate tres horas así viendo el techo y con el dolor emocional emocional porque yo en realidad decía de que como le voy a decir a los niños me puse a pensar un chorro de cosas o sea de que nunca voy a saber como era cual era su personalidad como se sentían sus abrazos o sea todo ese tipo de cosas cuando eres mamá ya lo sabes o sea sentía de que no puede ser que me lo quitaron que nunca voy a poder verlo ni saber como era entonces es lo que más he luchado con eso de decir de que lo tengo que aceptar digo sé que nada puede reconfortar ninguna frase pero creo yo que ese momento donde sentías que ya no ibas a ver a tus otros dos niños y el estar aquí creo que es como bueno aquí estoy ¿no? claro créeme que me cambió toda mi perspectiva de cómo ser mamá o sea yo antes sí era más regañoncilla y más así ahorita ya quiero abrazarlos todo el tiempo o sea quiero estar con ellos quiero no perderme nada porque antes uno vive la vida tan rápido que se preocupa por cosas que no tienen banales ajá que no tienen tanta importancia como el trabajo como esto el otro y en realidad pues a veces yo iba y los dejaba en el entrenamiento y no me quedaba me iba a trabajar o ahí andaba con mi mamá de que cuídamelos por favor tengo que ir para allá y para acá y ahorita ya trato de estar con ellos siempre trato de sentarme con ellos de leer con ellos de decirles lo mucho que los amo que me encanta como son todo eso porque no quiero perderlos no quiero volver a sentir eso o sea yo lo único que quería cuando estaba en el hospital era un abrazo de ellos y yo no sé cómo le hacen las mamás que no tienen hijos y pasan por estas cosas porque yo fue algo un duelo horrible que viví y Memo es más fuerte o sea él me decía que ya ya o sea porque me daban ataques de ansiedad en la noche horribles horrible porque yo soñaba que mi bebé estaba todavía adentro y se movía o sea yo sentía como eso en el sueño sí porque yo en las noches pues me acostaba como de ladito y sentía que el bebé se me movía y en la mañana y así entonces ya no sentir esas cosas sentía un vacío pero inexplicable o sea un vacío que todavía siento y que nunca lo voy a dejar de sentir yo creo nunca lo voy a dejar de sentir o sea uno aprende a vivir con ese dolor como adentro o sea por fuera la gente te puede ver y te puede ver bien y todo pero adentro no sabes o sea hace poquito fue una chava a mi negocio que tenía más o menos los mismos meses que yo claro que ella no sabía lo que me iba a pasar ahora no voy a ir por la vida diciéndole todo este me dio mucho gusto verla así de que embarazada y todo y me reflejé así como que dije me regresé a mi casa llore y llore sí claro de que o sea ella también era el tercero y se estaba quejando mucho de que ay no es que como le voy a hacer y que no sé qué y yo no te quejes disfrútalo disfrútalo y es lo que yo le digo a todas las que conozco que se quejan que hay que el bebé recién nacido y que me tengo que levantar yo quisiera vivir eso o sea yo quisiera haber tenido la oportunidad de volverlo a vivir y no pude y me lo quitaron o sea se fue no me lo quitaron se fue porque Dios así lo quiso y ese era el propósito de mi bebé venir a enseñarme muchas cosas y pues yo siempre voy a este contarlo como mi hijo y él va a estar conmigo pero si vino a enseñarme muchísimas cosas ya después mis estudios de todo porque yo también quería una respuesta o sea que había pasado que hice mal porque uno se culpa yo me culpo así que ¿por qué pedí el tuétano? casi creo que yo si un médico no te puede dar la razón mucho menos tú ¿no? exacto entonces ya fui a hacerme estudios y salió que tenía piedras en los riñones yo ni en cuenta entonces también dije bueno o sea mi bebé vino a avisarme ¿verdad? a dejarme más tiempo para sus hermanos y que yo estuviera bien porque pues obviamente una deficiencia renal pues es muy peligrosa y estaba a tiempo de no tener ninguna complicación que ahorita gracias ya no las traigo ya estoy bien pero si me quedé pensando mucho en eso que dije mi bebé pues por algo estuvo aquí el tiempo que tuvo que haber estado y vino a enseñarme muchísimas cosas a ser mejor mamá a valorar muchísimas cosas porque te digo que en esos momentos que sentía que yo me moría yo no quería nada material ni quería nada 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 este yo quería el abrazo de tus hijos el abrazo de mis hijos saber que iban a estar bien que yo iba a estar bien para ellos que podía seguir viéndolos crecer etcétera entonces creo que vino a cambiarme mucho mucho te lo juro seguramente fueron semanas o meses digo muy complejas y que quienes no hemos estado cerca de una situación así no nos imaginamos y por más que digamos no nos imaginamos realmente no tenemos noción para quienes nos escuchan y nos ven que estén pasando por una situación así ¿qué les quieres decir? que lloren y saquen todo y que le pidan mucha fuerza a Dios que vean lo positivo que tienen en su vida las cosas buenas que valoren su salud y que lo saquen que no se queden con nada dentro y yo le escribí una carta a mi bebé le hice unas misas porque me sentí más más tranquila haciendo eso como que despedirme de él creo que es muy importante hacer ese tipo de cosas vayan a terapia apóyense con con quien ustedes si quieran apoyar este porque si es muy importante recibir ayuda uno solo no puede no puedes porque si está muy muy complicado que recibir ayuda también mucha gente no quiere aceptar que necesita ayuda ¿no? también es un paso importante decir sí sí necesito de de alguien o de algo sí yo soy así yo quiero de que no es que yo puedo yo soy fuerte yo tengo que poder pero por dentro pues estás destruido y si no lo tratas esa herida se hace grande y se vienen otras complicaciones después y vienen complicaciones también de salud o sea si tú no tratas las emociones que tienes eso se convierte en una enfermedad entonces este yo pues obviamente sí busqué ayuda y hasta ahorita todavía porque te digo que sí fue algo muy fuerte para mí de tener yo cuando llegué a mi casa yo iba pensando en el camino de que yo no quiero ver las cosas que ya tengo y mi mamá gracias a Dios se encargó de quitar se encargó de quitar todo pero hace poquito andaba buscando unas cosas y abrió un cajón de otro cuarto y estaban ahí unas calcetitas y pues me puse llori llori o sea de que nunca las voy a usar o sea con él entonces este pues sí sí es muy importante te digo la ayuda y todo porque uno piensa ya pasó ya estoy mejor pero no y cualquier duelo porque mucha gente pierde a sus padres a sus hermanos y son vacíos también que no se llenan con nada y tienes que recibir ayuda digo sin meterme en el tema como religioso pero creo que pescarse de de dios o de cualquier dios o de la fe de lo que sea pero pescarse de una de un ser extra humano claro creo que eso también reconforta sí bastante bastante te lo juro eres católica soy católica y hace poco me pasó algo bien raro porque yo siempre le pido a dios que si algún día me da la oportunidad de volver a ser madre que me cuide mucho que no me vuelva a pasar porque creo que no lo podría resistir y estuve platicando con memo y le decía tú cómo ves quisieras volver a intentarlo o piensas que estamos bien y así o que y ya me dijo no pues sí lo que dios quiera o sea vamos a ver verdad yo sí quiero le dije no pues yo también tengo miedo obviamente mucho miedo pero obviamente no va a ser ahorita va a ser después pero eso pasó esa noche y al otro día me mandó un mensaje una amiga que tengo años sin ver estaba conmigo en la escuela y me dice oye ella casi no usa redes sociales usa facebook nada más pero en facebook yo no puse nada yo nada más publiqué mis historias y todavía la gente sigue preguntando que qué que si no estaba embarazada y me pone ahí en mis en mis fotos de que que no estabas embarazada y que no sé qué y yo de que pues no ya no si les respondes o no 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 porque no ya no yo dejé en mis historias destacadas una fotito de mi de mi bebé así de que un dibujito y ahí puse todo lo que había pasado ok porque ya no quiero dar explicaciones de que a la gente que me esté preguntando así por mensaje o cosas así porque a veces preguntan como con mucho morbo y no me gusta este bueno me escribe mi amiga y me dice oye lo que pasa es que soñé contigo bien raro que no sé qué y yo qué soñaste no pues soñé que estabas con tu familia y que tenías un bebé en los brazos y que estabas súper contenta y que no sé qué te lo juro que me impactó no sé si fue casualidad o qué odiosidencia odiosidencia o fue un mensaje de decirme si va a pasar sabes cómo porque un día antes lo habíamos estado platicando y yo estaba yo con mis hijos rezo en la noche siempre entonces qué van a pedir y no sé qué y yo dije eso o sea dije si si en alguna ocasión me vuelves a mandar un bebé un hijo que te cuide que me cuide y que todo salga bien entonces fue como para mí fue su respuesta de decirme si va a pasar tranquila vas a estar bien entonces no pues también yo ahí lloré lloré con el mensaje con mi amiga porque le dije es que yo acabo de perder un bebé no sé qué o sea no sabía ella no sabía ella no sabía y ya le dije no pues es que a veces así nos llegan los mensajes que tenemos que recibir y yo sentía mucha necesidad de contarte ese sueño o sea ni te he visto ni nada y qué raro que soñé eso y yo de que oye así son cosas muy locas que pasan gracias por compartirlo digo trate de lo más respetuoso posible y que tú hablaras lo que tú quisieras termo yes personalizados como cada semana le entrega un termo a nuestro invitado vean el de Eloisa Acevedo está fregoncísimo y por supuesto que el diseño ustedes lo escogen tienen de varios tamaños de varios colores y tienen una promoción por su segundo aniversario si ustedes mandan un mensaje a las redes de termo yes personalizados exijan el descuento pero si no lo exigen no se los van a dar les van a entregar un popote como este adicional al descuento una tapa con candado como esta para que no se salga su bebida y limpia popotes es decir cuatro regalos utilizando el código pragmático gracias a termo yes personalizados oye también te veo muy seguido de vacaciones les gusta mucho viajar a tu familia a ti nos encanta en la nieve en la playa en todos lados nos encanta y ahora que pasó esto yo le dije a Memo de que por favor llévame de vacaciones necesito salir de mi cuarto ya y ya este me dijo si está bien era el juego de Barcelona contra Real Madrid si si creo que si este mis hijos son súper futboleros también entonces consiguieron boletos no pues vámonos yo bueno yo voy también yo no fui al estadio con ellos pero porque ya no había boletos para mí pero si pues me fui a Las Vegas bien padre voy ahí jugando gané y gané y todo fíjate que casi no juego pero tengo suerte cada que juego si ganaba mis 300 dolaritos y todo aquí en Monterrey no juegas no nunca o sea nada más allá si nada más allá pues eso va si claro yo si soy un poquillo picado pero me pongo límites pero aquí también no aquí no antes sí si hubo una época aquí que iba mucho el casino revolución yo también hace mucho que por cierto a las 12 se daban unos tacos bien ricos eran los tacos más caros del mundo porque te fregabas un chorro de lana en las máquinas pero cenabas gratis según tú pero iba mucho con alguien entonces dejaste de ir pero si no está o sea cuando lo haces por diversión o entretenimiento vale pero que ya sea como todos los días ir muy en mi punto de vista en esta sí no claro que no ya se empieza a hacer vicio también eso oye yo he sabido de gente que deja facturas de carros de casas y que pierden todo sí 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 no pero en las Vegas sí pues a eso vas sí a eso vas está padre aparte y luego te escribí porque me gusta mucho el show de Criss Angel y había visto ya los dos que ha sacado sí 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 y vi que andabas allá y te puse te pregunté es el nuevo y yo de baboso compré el anterior no tiene dos nuevos el de él y uno que se llama Amística ajá pero no había visto que decía bye Criss Angel entonces no sale no sale sale los primeros ajá segundos ese fue el que viste sí fue el que vi fue ese ah bueno el de las nueve y media de la noche ajá hay uno a las siete que sí sale él ay no me digas eso yo pensé que te habías visto el de él no vi ese también porque y yo de que ¿cuándo va a salir? que salen chanclas sí salen chanclas con una sudadera así de que súper gedi onda y se sentó atrás sí y yo dije mira Belinda cómo los deja ajá oye sí a todos los deja como podemos es verdad sí destruidos como que los los chupas se sentó atrás de mí en serio bueno como cinco filas ay no de verdad ajá y yo dije en algún momento va a ser un acto donde el vato va a aparecer en el escenario y yo 40 minutos y yo ¿a qué hora? y yo volteé acá rato y dije en algún momento va a salir en el escenario y nunca no no sale y luego cuando avientan la basura así con el aire ah eso está cool a mí me cayó una bola pero eso está padre mi mamá como que se estaba durmiendo y eso la despertó entonces el de las siete sí sale él ah ok no pues a ver me acabo de entrar ahorita sí y yo dije chin le hubiera preguntado a Elo pero no no fue el mismo yo también la regué yo también estaba esperando que saliera y como pusiste increíble que la regéjeses pues sí me gustó ¿no te gustó o qué? era como algo una historia de su vida es la historia de su vida pero habías visto el pasado no bueno el pasado está fregoncísimo y dicen que el nuevo está mucho más donde él sale donde él sale caminando en el aire sí o sea tendremos que ir otra vez hay que ir por no quedarnos con la duda oye ¿qué opinas de las mujeres? te lo voy a preguntar a ti con todo respeto claro porque tienes un cuerpo pues como que muy moldeado ok eh y por eso te preguntaba hace rato no tienes operaciones más que el busto pero esas mujeres que se quieren hacer como un cuerpo muy muy exagerado ajá pues creo que si ellas se sienten a gusto con eso y felices está bien a mi punto de vista creo que lo natural siempre va a ser lo más bonito y todas podemos trabajarlo todas todas podemos ¿cuánto tiempo le inviertes al ejercicio? como dos horas ay pero es que es mi terapia mi vida bueno sí te lo juro es mi terapia o sea es mi hora mis horas para mí donde yo escucho la música que yo quiero donde nadie me está diciendo mami tengo hambre nadie me está hablando por teléfono de trabajo o sea son yo me desconecto cuando estoy en el gimnasio ¿vas al gimnasio? sí voy voy a uno que está ahí por mi casa este pero pues no estoy en contra de las operaciones simplemente creo que está más padre hacérselo como muy sutil sin que nadie se dé cuenta sin que digan ¿estará o no estará? y decir en redes sociales que no hay muchas no que hacen eso ya sé yo sí diría yo sí diría yo sí diría de que no pues la que puede puede en la cara no trae nada no nada ya quisiera yo ni botox ni ácido hialurónico bueno botox sí ácido también a ver botox ¿dónde? aquí arribito ok como que tiendo a que se me caiga un poquito la mirada entonces el botox como que me la levanto un poquito de hecho ya me toca ok a mí también sí nada más que yo tengo esta raya aquí ajá ¿sí la ves? sí que es lo único que me gusta borrar o sea no me importa que se me den arrugas nada más esta raya que pareciera que me hicieron así es la que me gusta borrar a mí es a esto también de que los surcos ¿pero eso qué es? ¿con ácido? con ácido sí con ácido a ver sonríe ok y me puse también ácido en los labios pero también ya no traigo ya me toca el retoque es para pero muy leve pero muy leve porque luego ya ves que hay unas que tienen así muy exagerado y no a mí me gusta que levecito levecito es por jeringa ¿no? ¿cuántas jeringas te pones? creo que una o dos no me acuerdo ¿en cada labio? no no creo que entre los dos entre los dos sí sí me pongo poquito ok ¿ves programas de chismes? casi no ¿qué ves en televisión? nada ¿reality, series, películas? nada cuando puedo veo series pero hace mucho que no puedo cuando estuve sí cuando estuve en cuarentena sí me aventé ahí de qué películas y cosas así pero nada en específico así que tú dijeras ay me piqué con esta serie no me puse a leer un libro de Ana Victoria es una chava que tiene una academia aquí de para mujeres empresarias entonces ella sacó un libro y ahí lo tenía y siempre lo quise leer entonces me puse a leer el libro y ya está padre oye decías que tiene dos sucursales ya sí no sabía de la segunda felicidades gracias me tocó estar en la en la primera en la primera sí la primera está en en Apodaca en Plaza Nave échate el o el completo está en Apodaca en Plaza Nave y la que está más fuertecita ahorita fíjate a pesar de que la de Nave es más grande es la de Linda Vista ¿ah sí? estamos en Plaza Antalia ¿está por? ¿dónde está el Torito? así como no ahí estoy en Planta Baja y pues damos cursos hacemos de todo color maquillaje yo las maquillo ¿eh? felicidades gracias están tus redes apareciendo en pantalla en este momento ok ¿qué más quieres? ¿quieres decir algo más? ¿qué se queda en el tintero? nada me encantó estar contigo te admiro demasiado y estoy súper emocionada de haber estado aquí contigo muchas gracias no pude ni dormir de que yo estoy con Miguel no muchas gracias me da mucho gusto conocerte y repito aunque casi no convivimos siento que cuando platicamos pareciera que nos conocemos que somos amigos de siempre ya sé vas a ver que algún día vamos a trabajar juntos ay ojalá no si va a pasar ya quedo aquí decretado espéralo próximamente gracias por estar aquí gracias a ti Miguel gracias nos vemos la próxima semana bye bye